Orquesta Selección Amigos del Perú Tunanderos de Corazón Con la vida Marcos Camarena Y con el hermano Rosarias En el sentimiento En el corazón de todos los peruanos Bienvenidos a esta transmisión Vénganse a Tuquilla, Perú Sonidos Camarena Y aquí está la buena música Y aquí está la buena música ¡Gracias! 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 Amigos amigos, allí estamos iniciando Ahí estaba el homenaje también al gran compositor Don Cricencio Marco Alamado